El pasado martes en horas de la tarde, mientras la policía realizaba un patrullaje rutinario en una zona rural del municipio de San Jorge en San Miguel, sorprendieron a un grupo de presuntos pandilleros que se encontraban en un campamento. Los sujetos al ver la presencia policial los atacaron con arma de fuego. Los elementos policiales respondieron al ataque, originándose un enfrentamiento el cual dejó un supuesto pandillero fallecido. Ha sido una agresión ilegítima la cual se ha suscitado entre personas las cuales pertenecen a grupos pandillerales con personal policial. Efectivamente ha resultado una persona fallecida a quien se ha establecido según el médico forense que ha fallecido a consecuencia de los proyectiles recibidos por arma de fuego y que efectivamente han sido heridas perforantes y penetrantes de cráneo y tórax. Sí, el nombre corresponde a Jaime Argeo Granados Granados. En la escena fue localizado un fusil M16, lo cual ya investiga en su procedencia. El informe fiscal detalló que además en la zona fueron encontrados otros objetos, lo que parecía un campamento. En su totalidad han sido cuatro disparos, orificios de entrada y de salida, y efectivamente en poder de él se ha encontrado un arma de fuego de uso privativo, un fusil de uso privativo de la Fuerza Armada y que efectivamente estaba bajo la esfera de dominio de la persona que se encontraba fallecida. Fíjense que en base a Sudú y sí, se establece que es del municipio de San Jorge. De igual forma se encontraron varias mochilas en el lugar, conteniendo varias ropas, vestimentas, lazos, como que al parecer era quizás algún tipo de campamento. El resto de los atacantes huyeron del lugar. La policía no detalló de cuántos era el grupo de sujetos que se encontraba en la zona. Posterior al enfrentamiento, montaron un operativo, pero no lograron capturas. Informo para Noticias TRV, Marcos Rivera.